¡Muchas gracias! Con mucha alegría vivimos la fiesta de los 429 años de esta hermosa ciudad que amamos en Salta, que la queremos y la cuidamos todos los días para que siga creciendo. Saludos y feliz cumpleaños. Le pudo el gaucho negar lo que en ley tradicional le corresponde de gloria. Güemes y su gaucho fueron los que al país le dieron gloria. Y eso lo dice la historia. Y a la historia lo repetemos. Pero no solo busquemos gaucho a los campesinos, porque cuando escuchamos el himno de nuestra patria bendita, siempre hay un gaucho que palpita en cada pecho argentino. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!